Soy Armando Gass, me gusta explorar el mundo. He recorrido muchos lugares del planeta con mi cámara. Conozco mares, las cascadas de Bascal, vamos a darle taurino. selvas, desiertos, montañas. Soy un apasionado de la vida y un enamorado de la naturaleza. Disfruto cada encuentro y quiero compartirlo contigo. Acompáñame. ¡El árbol ese! Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer estar de nuevo con ustedes en Armando el Viaje. Un programa de aventuras, conocimiento, turismo y mucho más. Gracias por acompañarnos en este nuevo recorrido con Armando Gass. Hoy conoceremos las grutas de Rancho Nuevo en el espectacular estado de Chiapas. ¡Vámonos! Para llegar a las grutas desde San Cristóbal de las Casas, es necesario tomar transporte terrestre, ya sea colectivo o taxi, en la calle Diagonal Arriaga, en la colonia El Cerrillo, atrás de la iglesia de Santo Domingo. De ahí toman rumbo a Teopisca y le solicitan al operador que se detenga en Rancho Nuevo para bajar justo ahí. El recorrido es de entre 15 y 20 minutos. Armando les recomienda llevar ropa muy cómoda para caminar, de manga larga y ligera por el sol, pantalones o bermudas tipo cargo, zapatos deportivos o de senderismo, termo con agua, bloqueador solar, repelente de insectos y una cámara de fotografía o video. Si están en San Cristóbal de las Casas, les recomendamos recorrer la ciudad, sus mercados, restaurantes, galerías y todo lo que les dé oportunidad. Eso sí, tomen muchas fotos y hagan de su visita un recuerdo para toda la vida. Chiapas es un estado que lo tiene todo. Hermosos paisajes de montaña, costeros, manglares, humedales, ríos, cascadas, lagos impresionantes rodeados de bosque, el gran cañón, centros ecoturísticos que ofrecen hospedaje, alimentos y un sinfín de entretenimiento a los visitantes. Flora diversa y fauna de todo género. Además, le da al turista una gran oportunidad de conocer su vasta gastronomía. En fin, Chiapas da para mucho más que solo un viaje o una sola experiencia. Por eso hay que visitarlo, conocerlo y disfrutarlo. La mejor época del año para llegar y recorrer las grutas de Rancho Nuevo es en la época de sequía, de noviembre a abril, ya que el lugar está abierto todo el año, pero en este periodo es sin duda el mejor. Es una zona boscosa, con grandes pinos coníferos y cuya temperatura oscila entre los 2 y los 14 grados centígrados durante el año. Es una sociedad cooperativa compuesta por 73 socios. En este centro ecoturístico Gruta de Rancho Nuevo vamos a encontrar el atractivo principal, que es las grutas, que consta de 750 metros de recorrido, en donde pueden recorrer fácilmente personas con discapacidad, niños, niñas. Y aparte tenemos el recorrido extremo, que consta de 300 metros, que es un recorrido de exploración, se necesitan linternas, se necesitan cascos y se necesita la guía de un guía certificado por aquí en las grutas de Rancho Nuevo. La longitud total de la gruta es de 10.2 kilómetros, pero solo se recorre una parte, suficiente para darnos una idea de lo que es este enorme túnel natural. La gruta fue descubierta por Vicente Kramski y Edmundo Schill en 1947. Desde entonces es un sitio de gran interés que año con año recibe a miles de turistas interesados en conocerla. Las grutas tienen una sola entrada, que son agujeros en los costados. Adentro podrán ver estalactitas y estalagmitas, que van ampliándose poco a poco, hasta el final donde el pasillo se convierte en una increíble sala. Al venir van a poder hacer excursionismo, campismo o alpinismo, por ejemplo. Además de hacer fotos y videos espectaculares en el paisaje que antecede el camino hacia las grutas, que es de un verdor inigualable. También contamos con paseos a caballo. Son más de 40 caballos que prestan su servicio aquí en el centro ecoturístico. Sirve también como caminata, sirve para cabalgata con las personas que nos visitan. Contamos también con las ventas de artesanías, en donde pueden llevarse un recuerdo para los visitantes que llegan a este centro ecoturístico. Para no extendernos más, vamos a entrar a la gruta de una vez, acompañados por Sergio y por Armando. Esta es la cueva principal y el recorrido que se hace hasta ahorita son de 750 metros, para evitar accidentes. Sí, es una gruta aquí totalmente iluminada, según la memoria que se ha recopilado. Vicente Kramski, don Vicente Kramski, un fotógrafo, espeleólogo, que exploró junto con un equipo de extranjeros estas cuevas. A manera de recapitulación, les comento que estas grutas miden 10.2 kilómetros, pero el acceso es por un pasillo de 750 metros de largo. Es un espacio natural donde hay estalactitas y estalagmitas, y donde familiarmente o con amigos se pueden llevar a cabo muchas actividades. El lugar tiene toda la infraestructura necesaria para los visitantes. Tenemos también el servicio de restaurante. Son 19 personas que prestan su servicio en este centro ecoturístico, donde pueden degustar las deliciosas quesadillas, plátanos fritos, hot cakes, y una variedad de platillos regionales. También tenemos servicio de hospedaje. Tenemos cuatro cabañas. Dos cabañas muy amplias, son de tres camas cada una. También tenemos dos pequeñas, que son de dos camas cada una, todas con servicio de agua caliente, baños disponibles y vigilancia durante el tiempo que permanezcan en este centro ecoturístico. Aquí vamos a encontrar figuras bastante interesantes, que los guías niños nos ilustran bastante bonito con sus historias. Allá, por ejemplo, vemos el estado de Chiapas, le llaman los niños, donde vemos la entrada de la luz. Aquí depende de la imaginación. Hay un grupo de guías niños que nos van mostrando las figuras que a través de los años, de los siglos, se van formando en las estalactitas. Y es bien interesante porque año con año van cambiando. O sea, es una cueva que está en evolución. Bueno, los guías niños hacen unos 30, 40 viajes al día, pero la mayoría de las personas lo hacen sin un guía. Y es muy variado el número de personas que entran aquí en las grutas. Hay días que entran 10 familias y otros. En diciembre, por ejemplo, ya entran muchísimas. Así, observándolo bien, nos va a durar como 30 minutos. Y de vuelta, yendo despacio, deteniéndose. A este paso que vamos nos va a llevar como unos 20 minutos. Yendo y regresando. Bueno, ellos iniciaron desde que inicia la sociedad cooperativa a trabajar en este centro ecoturístico. Y se empiezan a organizar los niños. Es de manera natural, vamos a decir así, porque ellos buscaron sus espacios, que no choquen con sus horarios de clases. Pero tienen entre ellos mismos una determinada edad. Cuando llegan a sus 14, 15 años, de manera voluntaria ellos se van. Y vienen nuevos niños que a través de la experiencia van viendo las figuras que van surgiendo. Y es la manera en que guían a los turistas en este centro turístico. No es una guía, vamos a decir así, técnica. Pero sí bastante interesante. Por la manera en que ellos, de forma divertida, le van expresando a los turistas toda la belleza que hay adentro de estas cuevas. Por eso ha sido un espacio que se ha respetado con los niños, las niñas. Y pues ellos piden de su propina con el turista. Es una manera en que ellos obtienen ingresos económicos en este centro ecoturístico, en sus tiempos y en sus espacios, porque es un espacio voluntario. No tienen ellos, digamos así, como que alguien los force o no. Ellos incluso llegan a su edad, le digo y voluntariamente se retiran. Vamos a llegar a una sala, ahorita bien bonita, en donde ha habido conciertos. Aquí hubo un conciertito de música autóctona, se llenaron de sillas aquí hasta allá. Y sí fue bien bonito porque el sonido era... Aquí es conocido como la Sala Kramski. Dentro del recorrido hay otra sección que para los guías es extremo. Las condiciones de luz son muy precarias y se considera que es una parte en la que solo deben entrar expertos con equipos necesarios para el recorrido. Justo como Armando. De aquí para adelante se inicia un recorrido que se le ha llamado como extremo, le decíamos anteriormente, pero ya fue adecuado. Después de este derrumbe ya no se podía cruzar del otro lado por cuestiones de seguridad, pero la sociedad cooperativa se organizó junto con jóvenes guías y han preparado el camino para que las personas ya puedan recorrerlo. ¿Cuál es lo emocionante del recorrido de aquí hacia adentro, de los 300 metros? Es que ya no hay luz, ya no hay alumbrado, entonces se necesita de una lámpara, por seguridad se necesita de un casco, a veces golpea uno la cabeza, alguna roca por ahí, y llevan un guía que los va acompañando en todo el recorrido. Es con plena seguridad, no implica ningún riesgo para los visitantes. Lo que sí tienen es que de aquí para adelante ya los discapacitados pues ya no pueden accesar, pero sí adultos, niños, niñas, pueden accesar fácilmente y sin ningún riesgo. Aquí están los muchachos, las muchachas guías. Ellos conocen muy bien la ruta, conocen muy bien el camino, van indicándole también al turista los tipos de minerales que encontramos adentro, mármol, cuarzo. Ellos se encargan de cuidar también ese espacio para que los turistas pues no se sustraiga toda esta belleza que hay de aquí, de aquí para adentro, porque ya la visita con la naturaleza es muy cercana, con las rocas, la oscuridad, el silencio, también es parte del recorrido. Si gustan, recordamos unos 5 metros, 10 metros. Han venido espeleólogos que han recorrido, incluso con equipo de buceo, se han introducido bajo el agua para seguir con el recorrido, pero es un espacio que todavía el turismo ni los que no tenemos la capacitación de vida podemos disfrutar. más adelante esperamos de que con todo el desarrollo tecnológico que hay, todo se pueda también, ¿por qué no? poner a disposición del público y admirar todas estas bellezas naturales, cuidándolas, por supuesto. ¿Los que se han metido a bucear es río transparente o cómo está? Es agua transparente. ¿Tiene flujo? Tiene flujo, sí, pues son chifones, son espeleólogos que han venido, extranjeros, equipos capacitados, y sí, con ellos es precisamente que la sociedad cooperativa ha hecho el recorrido llegar, por ejemplo, hasta el bosque de piedra. Es un, como un lugar como con árboles de piedra, ¿no? Es bastante bonito. ¿Pero tienen que pasar primero por abajo con tanques para poder accesar a otra sala con aire o pasan todo con aire? No, nosotros hemos llegado hasta donde está el sifón, hasta donde está el agua. De ahí para adelante ya solo los especialistas. ¿Y qué se meten y qué tan lejos salen? Lo que nos han reportado ellos es de que han recorrido como unos 300 metros únicamente. Salen al, cruzan el sifón y vuelven a la gruta. Y vuelve, continúa a la gruta. sigue la gruta con aire. Sigue la gruta, sí. Interesante. Sí, bastante interesante este. Hay figuras bien caprichosas de la naturaleza ahí adentro. Sí. Sí. Sí, sí. Está precioso el lugar. Pues acá si se apagan las luces, es bien bonito, ¿no? Se observa el silencio. Impresionante. Sí, vinieron a buscarle como salidas y no, no hay salidas de esta cueva. Por los laterales no hay salidas. No hay salidas. No hay salidas. Sigue hacia allá. Sigue. Y esto es río abajo. Río abajo. O sea, la corriente va hacia allá. Hacia abajo. Sí va a tener una salida como muchos de los lugares, bueno, muchos de los ríos que hemos visto aquí que afloran, que salen de la tierra. Seguramente esto debe aparecer algo así, ¿no? Al final. Posiblemente, sí, posiblemente, digamos, porque, digo, un dato concreto por escrito no lo hay, no lo hay. Lo único que hay está en la historia es de los bomberos que entraron a explorar y se extraviaron, vinieron por ellos a rescatarlos, pero no hay un dato por escrito del lugar donde sale, donde termina la cueva. Sí, se habla de siete kilómetros de cueva. Muy interesante. De hecho, es una de las más grandes, sí, en México, y una de las cuevas más interesantes, protegida precisamente por decretos gubernamentales de este lugar y cuidada aquí por la sociedad cooperativa. Perfecto, qué bueno. Así es. Ya regresamos a seguir conociendo los rincones de Chiapas. Esto es Armando el viaje en Turística TV. México lo tiene todo, en este caso hablando de paisajes y ecosistemas. Tiene desiertos, costas, montañas, ríos, bosques, lagunas, selvas, ciudades interesantes con arquitectura de los más variados estilos. Pero también debajo de la tierra tiene grandes tesoros por conocer. Chiapas, al igual que muchas otras partes del país, ofrece una diversidad turística extensa. Las grutas de Rancho Nuevo contrastan con la luz y el color de lagunas de Montebello, con la espumosa claridad de las cascadas del Bascán o el Chiflón. Ahí, debajo, hay tiempo e historia. Hay escultura natural, piedras labradas por el incesante y milenario golpe del agua. Y aunque no es un paisaje colorido, tiene mucho que decirnos de la historia de la tierra, nuestro planeta, nuestra única casa. En esta parte vamos a observar algunas estalactitas que están allá arriba. Es la que no sé si puede grabar más arriba. Esta se llama estalactita, la que se forma de abajo hacia arriba como esta. Y la que se forma del techo para abajo se llama estalactita. Esta figura de piedra que le conocen los niños guías como el cocodrilo de piedra. En estas figuras se puede ver la evolución precisamente de que estas figuras que están aquí son las que van cambiando a través de los años por el constante goteo. Si vemos hacia arriba los niños guías cuando pasan por aquí nos dicen y ahí está el cañón del sumidero pero visto hacia arriba y sin agua. las cuevas empezaron a ser exploradas en 1947 ya en 1980 aproximadamente es cuando ya se hace de concreto este andador bueno al principio era rústico después de madera y pues ya esta estructura de concreto vamos a entrar a la extensión que es un poquito más extrema de la cueva y es un área que no tiene absolutamente nada de luz vamos ayudados con un guía nos van ir llevando por el camino que si es sinuoso oscuro y nos van a enseñar algunas rocas como es mármol cuarzo depósitos de hierro yo creo que va a estar muy interesante síganos aquí hacia adelante que son alrededor de 300 metros vale la pena si no va a faltar el agua las estalagmitas hasta que se forma como una columna como esta cuando se forma como una columna se cambia el nombre ya no se llama estalagmita de abajo ni estalaquita de arriba se llama estalagmato cuando ya está unido cuando se forma como una columna se llama estalagmato pero podemos observar de cerca vamos a ver aquí en el frente venga para contar aquí aquí podemos ver de cerca en el frente mira como se se acumula lo que son los minerales esta se llama estalagmita la que crece de abajo hacia arriba y la que crece de techo para abajo se llama estalagmita las estalagmitas son dos tipos de minerales que contiene adentro aquí lleva cristal de cuarzo y cuarzo blanco esta es la que lleva adentro todo lo que son las estalactitas o las estalactitas son minerales que contiene adentro esta pieza que pueden ver ahí arriba este color blanco este es el mármol blanco pueden observar ahí arriba este mármol blanco este es el que ocupan para mayor parte ocupan como para el piso son esos materiales que ocupan vamos a subir en una parte es aquí en el parte mira un túnel de 5 metros vamos a subir vamos a subir con mucha cuidado en esta parte podemos ver esta pieza que pueden observar aquí en el frente este es el mármol amarillo que ven aquí en el frente el mármol amarillo es el que ocupan como para muebles mesas cocinas son estos materiales que ocupan incluso este mármol amarillo hay unos que ocupan también como para lámpara porque este mármol amarillo es el que traspasa la luz de hecho este mármol amarillo no todo traspasa parte por parte nada más es que depende de concentración en minerales no todo traspasa pero donde pueden ocupar como para lámpara donde traspasa la luz es este este es el mármol amarillo que ven toda esta pieza ya llegamos al final casi aquí unas vueltecitas del recorrido extremo en esta parte aquí podemos observar este es un puro cristal de cuarzos es la que vamos a observar aquí en el frente vamos a poner la lámpara aquí mira mira como les dije en la entrada que son dos tipos de minerales que contiene adentro lo que son las estalactitas lo que son las estalactitas evidentemente vamos a ver la que lleva acá en el mero centro este es el cristal de cuarzos pero hay partes donde no puede traspasar la luz este es el cuarzo blanco son dos tipos de minerales este cristal de cuarzos es el que fabrican para lámpara relojes lentes son estos materiales que ocupan incluso hay unas que ocupan como para joyería porque este cristal de cuarzos hay varios tipos como se acumulan minerales y hay varios tipos de colores también esta pieza veamos más o menos como tono blanco pero tenemos un poquito aquí abajo y más amarillo y también como aquí esta pieza se ven como más blanco que depende de concentraciones minerales esta es la que continúa dentro todo lo que son las estalactitas o las estalagmitas esta es la que lleva adentro como estos esta esta es la que está acumulando el agua son dos tipos de minerales cristal de cuarzos y cuarzo blanco ahora vamos a seguir más la que ven aquí en esta parte es una parte nada más que se ven acá mira este es el mineral de hierro esta pieza que ven acá nada más que esta parte casi tiene 1% nada más lo que son mineral de hierro mayor parte tiene adentro es mármol amarillo están mezclados son dos tipos de minerales pero la que ven este color negro este es el mineral de hierro y lo que son color amarillo son mármol amarillo están mezclados son dos tipos de minerales que pueden observar luego de concluir el recorrido por fin vimos de nuevo la luz del sol volver a caminar por el piso plano fue un alivio lo que sí debemos destacar reconocer y recomendar es que el recorrido vale muchísimo la pena conocer los rincones de la tierra nos hace más sensibles y conscientes de nuestro papel y nuestro tamaño en el planeta amigos Chiapas es un estado hermoso en todos los sentidos tiene una oferta turística para cada persona familia o grupo de amigos si queremos conocer México el siguiente lugar sin duda es Chiapas para conocerlo y quererlo llegamos al fin de este programa pero ya estamos armando el viaje que sigue con Armando Gas los esperamos aquí en Turística TV el canal de promoción turística de México hasta pronto de este programa Gracias por ver el video.